Ven y entrégate, es que no puedo aguantar Con las ganas de amarte Y de besarte igual que ayer Igual que ayer Igual que ayer Igual que ayer No me quieres Porque si no con otra me voy A la calle Ande, buscate, buscate, un barrilor De lo que yo ando buscando Ande, buscate, buscate, un barrilor De lo que yo ando buscando Ande, buscate, buscate, un barrilor No me dejo a nadie 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 No me voy girando la casa Por la ventana No me dejo a nadie 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 ¡Suscríbete al canal! 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 que me trate bien, que me lo acabe, no sé si encontraré. Inicial de tu espacio, con tu pelo lancio, corazón de seda, cuerpo de gimnasio. Quisiera borrar el pasado, pero ya está el voy. Me iba en julio y perdí esta vez. Se vicié claro desde el primer momento. Es un problema que no puedo resolver. Busqué satisfacción, no olvide tu sentimiento. Me volví con la nota, amanecí con otra, pensando que tu viva estar bien. Me volví con la nota, amanecí con otra, no sabía lo que hacía, perdóname. Me volví con la nota, amanecí con otra, pensando que tu viva estar bien. Me volví con la nota, amanecí con otra, no sabía lo que hacía, perdóname. Y yo, yo no debí jugar con tu corazón Fui un egoísta y lo siento mi amor Y yo no debí jugar con tus sentimientos Fui un egoísta y lo siento mi amor Extrañaré toda tu figura y tus besos mujer Extrañaré el perfume que tenías ayer Extrañaré tus llamadas, tus peleas Extrañaré como verás conmigo Me volví con la nota, amanecí con otra Pensando que tú debes estar bien Me volví con la nota, amanecí con otra No sabía lo que hacía, perdóname Me volví con la nota, amanecí con otra Pensando que tú debes estar bien Me volví con la nota, amanecí con otra No sabía lo que hacía, perdóname Y yo, yo no debí jugar con tu corazón Fui un egoísta y lo siento mi amor Y yo no debí jugar con tus sentimientos Fui un egoísta y lo siento mi amor Uo, o, 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 baby Ozuna, Sayon y Lenox Uo, o, 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 o High Music, High Flow Chris Gitae, Gabi Music Odisea Dímelo, baby Mami Extraño tu aroma en la cama Desde que dejas cuando entras y sales Donde quedaron los besos y todos los planes No sé si vivir o morir Me encuentro en un limbo desde que te fuiste de aquí Eres la única persona que yo quiero que se ven encima de mí Mi libertad no la quiero Tampoco la vida es soltero Yo lo que quiero es que quieras lo mismo que todos queremos Tenerle una cuenta de banco con dígitos y mucho cero Hacerle la mola a diario y de paso gastar en mi bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un balsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un balsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Si yo no me vuelvo a enamorar No sé ni qué pensar Ya sé por qué todo me sale mal Mentí diciéndote que era leal Siendo un amor real Le pido a Dios me pueda perdonar No, quiero que te vayas Vamos a intentarlo porque nos salvamos Por nuestra relación Tú sabes, bebé Perdona, bebé Hey, bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un balsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un balsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé No me romes la cama Desde que dejas cuando entras y sales Donde quedaron los besos y todos los planes No sé si vivir o morir Me encuentro en un limbo desde que te fuiste de aquí Eres la única persona que yo quiero que se venga encima de mí Mi libertad no la quiero Tampoco la vi de soltero Yo lo que quiero es que quieras lo mismo que todos queremos Tenerle una cuenta de banco con dígitos y muchos ceros Hacerle la mola a diario y de paso gastar en mi bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un balsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un balsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé 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 Gracias.